Muy buenas a todos, yo soy Ricky, yo soy José, somos The Fusions y hoy hay nuevo vídeo. Bienvenidos a The Fusions. Pero qué pasa chavales, tenía muchas ganas de estar de vuelta por el canal. He estado una temporada bastante desaparecido y el motivo principal ha sido por el trabajo. Yo me encuentro en España, Ricky se ven en Taiwán, pero aunque estamos separados, volvemos más fuerte que nunca. Una cosa Ricky, ¿hace cuánto tiempo nos conocemos? Pues nuestros padres se conocen desde antes de que naciéramos, así que realmente nos conocemos de toda la vida. Exactamente, 25 años de haber crecido, disfrutado, llorado y de haber pasado muchísimas experiencias juntos para encontrarlos ahora mismo en este punto de encuentro. Antes de nada, nos gustaría contar un poco cuál es nuestra trayectoria, más que nada para que nos sitúeis, sepáis de dónde procedemos, dónde estamos ahora cada uno, ¿no? Pues yo soy José, tengo 25 años, he nacido y crecido en Madrid, España. Mi padre es taiwanés y mi madre es española, es por eso que hablo chino en casa desde que soy pequeño. He ido a Taiwán ya bastantes veces y justamente ahora acabo de volver, de vivir una temporada en Taiwán. Es por eso por lo que Ricky y yo empezamos la aventura juntos de este canal de The Futsion en Taiwán. Yo, al igual que José, nací y crecí en España. Mis padres son taiwaneses y he estado en España toda mi vida. Toda mi vida hasta el punto de acabar bachillerato, que es cuando me vine a Taiwán para seguir con mis estudios. En Taiwán he estado los últimos 7 a 8 años habiendo estudiado mi carrera universitaria y el máster. Y ahora estoy aquí haciendo este vídeo. Aunque nací en España desde los 5 años, fui a un colegio internacional británico en Madrid, con lo cual voy a hablar 3 idiomas que considero mis idiomas nativos. El chino, el español y el inglés. Y gracias a todo esto me he sentido muy identificado durante toda la vida con diferentes culturas. Es por eso que poco a poco nos conoceréis más a José y a mí y veréis de lo que va este canal. Por estas razones de nuestras raíces de donde procedemos, estuvimos pensando Ricky y yo después de unas ciertas llamadas diciendo qué dirección le queremos dar al canal, por dónde queremos llevarlo. Debido a nuestro background multicultural y a que desafortunadamente estemos separados, lo vamos a utilizar a nuestra ventaja para enseñar al mundo las diferencias culturales entre España y Taiwán. En varios aspectos hablaremos de las diferencias generales entre Oriente y Occidente. ¿No tenéis curiosidad, por ejemplo, de saber las diferencias entre el McDonald's de España y el McDonald's de Taiwán? ¿Y qué me decís de las diferencias entre los bomberos de España y Taiwán? Supermercados, playas, montañas, restaurantes, incluso transporte público. Todo esto lo veremos aquí en The Food Show. Estaros atentos al canal porque vienen más aventuras The Food Show. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!